Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, toditas son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca mí Él es el fulanito, que van, ellos los cifes, que meiron in